Tremendo, acaba de empatar 50-50 con tres votos en blanco. ¿Y qué pasa aquí? Pues que primero no se logró la mayoría para poder atajar la pretensión de Gustavo Petro de tener mayorías en la Corte, pero lo más grave es que apareció un voto de más. Es decir, alguien metió un voto más que anula toda la elección. Algo muy extraño tiene que estar pasando, pero además es supremamente grave, porque entre otras cosas les cuento, este tiempo adicional le da tiempo al gobierno para seguir tratando de conseguir los votos que le hacen falta. Vamos con la doctora Dangón. Adelante, Colombia. La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Si perdemos, Petro tendría mayoría si avanzaría hacia una constituyente, dice Paloma Valencia. La elección fue aplazada porque sorpresivamente apareció un voto fraudulento. Este martes se elegirá al nuevo magistrado. La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado nunca había generado tanta expectativa en Colombia, al menos en la historia reciente del Congreso. Este lunes 18 de noviembre, el proceso de elección en el Senado se suspendió porque se contabilizaron en la plenaria 102 votos, 50 para el abogado Miguel Polo y 50 para Claudia Dangón. Además de dos votos en blanco, pero extrañamente apareció un respaldo más. Nadie entiende de quién se trata. Y a medida que pasan los minutos, el ruido de un intento de fraude sacuda al Senado, mientras los señalamientos cruzan de un lado y del otro. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, contó en un video didáctico que divulgó en sus redes sociales por qué la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional es importante en este momento, cuando el ruido de una supuesta reelección de Gustavo Petro en la presidencia después del 2026 no desaparece totalmente. Algunos me preguntan cuál es la importancia de esta elección y tengo que decirles que es de vital importancia. Si perdemos, Gustavo Petro tendrá mayorías en la Corte Constitucional. Y alístense porque entonces sí habrá constituyente. Con mayorías en la Corte van a hacer un decreto de emergencia para tratar de decir que necesitamos una constituyente. Inmediatamente con mayorías dirán que sí necesita. Es decir, este sería el principio y el fin de la democracia de Colombia. La elección del magistrado de la Corte hoy es fundamental. Vamos por la elección de la magistrada Claudia Dangón, explicó Valencia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo hoy en el Senado que el gobierno no tiene candidato. Sin embargo, en los pasillos del Congreso el rumor apunta a que Gustavo Petro tiene sus ojos puestos en la aspiración del abogado Miguel Polo, quien este lunes obtuvo la mitad de los respaldos. Miguel Polo es un candidato fuerte para ser magistrado. Inicialmente tuvo respaldo de Cambio Radical porque él trabajó en la unidad de trabajo legislativo UTL del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. No obstante, la colectividad le quitó respaldo por su cercanía con la Casa de Nariño y se inclinó por la magistrada Claudia Dangón. La bancada del partido apoyará a la doctora Claudia Dangón, quien se compromete a no apoyar constituyentes escurias, decretos de estado de emergencia ilegales o cualquier otra forma de modificar o sustituir la Constitución, con el propósito de que el gobierno de Gustavo Petro se reelija o se perpetúe en el poder, informó Cambio Radical en un comunicado de prensa. Y es que Germán Vargas Lleras ha sido uno de los políticos del país más preocupados con el futuro en la conformación de la Corte Constitucional. Si Petro toma el control de la Corte Constitucional, todo está perdido, manifestó el ex vicepresidente en su momento. Vargas dijo recientemente que en el 2025 el gobierno podría tomar el control de la Corte Constitucional y ahí todo se habrá perdido. Para eso es muy importante lo que ocurra con la elección del procurador. Si el gobierno se hace a la procuraduría, muy probablemente eso conducirá a que en el 2025 tenga mayorías en la Corte Constitucional y eso le permitiría hacer cualquier cosa, decretar una emergencia económica. Yo no estoy tan seguro de que tengamos el camino despejado para tener unas elecciones democráticas en el 2026. Gracias por ver el video.